Hoy, el Sagrado Corazón de Jesús quiere algo de usted. Por favor, quédese en este video, porque hoy el Sagrado Corazón de Jesús le invita a unirse más a él. Vamos a leer un mensaje que literalmente le está mandando el Corazón de Jesús a usted, porque está esperando que nos acerquemos, cada uno de nosotros, a su divino amor. Hoy el Sagrado Corazón de Jesús nos toca la puerta, y nos ofrece, y nos pide algo muy concreto, y está esperando a ver qué hacemos nosotros. Si le decimos, sí, Corazón de Jesús, aquí estoy. O simplemente volteamos a ver para otro lado y seguimos nuestras vidas. Si usted abrió este video, si usted lo está viendo, es porque el Corazón de Jesús, imagínese, entre el mar de videos que hay en YouTube, usted abre este. Entonces, debe ser, con toda certeza, que el Sagrado Corazón de Jesús le quiere invitar a esta práctica tan importante de este día. Ave María Purísima, queridos amigos, queridas amigas, mi nombre es Cristian Castañeda, y este es su programa del Sagrado Corazón de Jesús. Para los que ya tienen, para los que son amigos recurrentes de este canal, saben perfectamente qué es este mensaje que tenemos el día de hoy. Y para los nuevos, quédese, por favor, porque este mensaje le puede salvar el alma, de usted y de su familia, y créame, es curioso, pero créame, no estoy exagerando. ¿Por qué? Porque lo dijo el Sagrado Corazón de Jesús, a su vidente, Santa Margarita María de la Coca. Esta es una de las cartas más preciosas que existe, más famosas de la historia de la iglesia en relación al Sagrado Corazón de Jesús, y que nos muestra las maravillas realmente que tiene el Divino Corazón. Es una práctica especial que es para los primeros viernes de mes. Si usted está viendo justamente, yo estoy haciendo este video un primer viernes de mes, si usted lo está viendo, bendito Dios, qué maravilla, realmente aproveche esto porque es una gracia especialísima. Y si usted lo está viendo otro día que no es viernes, tranquilo, quédese igual porque primeros viernes de mes hay cada mes. Entonces, de todas maneras, usted puede anotar y ya tenerlo súper en cuenta para este viernes, el viernes que esté viniendo. Ahora, algo especial que le pido, por favor, es que se suscriba a este canal para que quede en contacto con estos mensajes del Sagrado Corazón de Jesús que son tan importantes. Haga clic en el primer, en el botón rojo o las letras rojas que están debajo de este video y después activa la campaña. Y hay una cosa súper importante. No se olvide que por el mes de septiembre estamos haciendo, ya le voy a decir también más adelante, estamos haciendo la campaña de que todas las familias del Sagrado, el nombre de todas las familias del Sagrado Corazón de Jesús van a ser llevadas personalmente al santuario de San Giovanni Rotondo, donde están los restos, las reliquias del Padre Pío. Entonces, por favor, no se pierda esa oportunidad. Sea parte del grupo de familias del Sagrado Corazón de Jesús en el primer enlace en azul debajo de este video o también en la tarjeta que aparece justamente aquí en la esquina. Sí, por favor, hágalo y así usted va a ser, va a tener este beneficio maravilloso de que su nombre vaya ahí a San Giovanni Rotondo. Bien, ¿por qué le estaba haciendo? ¿Por qué esta introducción así tan portentosa? Es decir, con este video usted puede salvar el alma. Es literal. Hoy, al ser primer viernes de mes, se cumple una de las principales promesas que hizo el Sagrado Corazón de Jesús a su hija Santa Margarita María de la Coca, que fue la de comulgar los primeros viernes de mes. Realmente es una cosa maravillosa, porque es además de comer el cuerpo de Cristo, de acercarnos a la santidad, que eso significa. Algo que particularmente nos ayuda es que como padre, el Sagrado Corazón de Jesús nos dijo, mira, yo quiero que hagas esto. Es decir, es un acto de obediencia también. O sea, además de todos los beneficios increíbles que tiene la Sagrada Eucaristía, es obedecer al Sagrado Corazón de Jesús. Eso no tiene precio. Mire, esta es una de las visiones más famosas que tuvo Santa Margarita María de la Coca. No tengo aquí el año, fue en 1660 y algo. O sea, no me acuerdo el año exacto, pero fue por vuelta de ahí. Déjeme ver si lo tengo aquí. No, no tengo el año exactamente en la carta. Bien, a ver, escuche esto. Aquí es donde se le aparece a Santa Margarita el Sagrado Corazón de Jesús. Usted puede imaginarse perfectamente que esto le está pasando a usted y que el Sagrado Corazón de Jesús le da este mensaje a continuación. Una vez, dice, entre otras, Santa Margarita, estando expuesto al Santísimo Sacramento, después de sentirme completamente retirada al interior de mí misma, por un recogimiento extraordinario de todos mis sentidos, ella no sentía ni veía nada, no? O sea, estaba totalmente recogida, totalmente dentro de ella. Se me presentó Jesucristo, mi divino maestro, todo radiante de gloria, con sus cinco llagas que brillaban como cinco soles. Usted se imagina, verano, o sea, nosotros estamos acostumbrados a ver nuestro Señor Jesucristo en el crucifijo, no? Que es la imagen, aquella imagen pungente, dolorosa del Calvario. O sea, usted se imagina la gracia increíble, la gracia increíble de ver a nuestro Señor Jesucristo resucitado y con todas sus llagas como soles. Es impresionante, en realidad. Como cinco soles. Y por todas partes salían llamas de su sagrada humanidad. Es decir, todo él estaba lleno de llamas, llamas divinas, porque eran llamas de amor. Especialmente de su adorable pecho. Es lindo esta imagen de aquí. No se alcanza a ver bien, ahorita no la puedo acercar. Pero se ve bien como las llamas. Déjeme ver más bien si la puedo acercar. Si usted me da un minuto, se la voy a mostrar porque es muy bonita. Mire, esta es una imagen que regalamos. Y aquí se ve, perdón que la mueva así. Déjeme, voy a acercar esto acá. Ahí se ve el pecho, no es cierto? Es interesante porque esta imagen que tengo aquí en las manos es justamente hecha en base a este pasaje de las de la vida de Santa Margarita María de la Coq. Y usted ve cómo se abre el pecho. Y no es que se ve el pecho, digamos, humano. Voy a dejar esta imagen aquí. No es que se ve, perdón, el pecho humano de nuestro Señor Jesucristo. Sino se ve repleto de llamas. Así no, entonces el corazón en un mar de llamas. Fue así como lo vio Santa Margarita. Está, estamos viendo si para diciembre podemos regalar un par más de estas imágenes a las familias del corazón de Jesús. Le pido muchísimas oraciones. A ver. Dice, entonces fue cuando me, ya. Entonces se le aparece el cual pareció un horno. Abrióse y se descubrió su amantísimo y amabilísimo corazón. Que era el vivo foco de donde procedían semejantes llamas. Es decir, justamente esta imagen, ¿no? Él se abre el pecho y el pecho. Era, era una llamada, era como un horno hirviendo. Así, enteramente. Y le dice nuestro Señor. Entonces, dice Santa Margarita. Fue cuando me descubrió las maravillas inexplicables de su puro amor. Y el exceso a que le había conducido el amor por los hombres, de los cuales no recibía lastimosamente, sino ingratitudes y desprecios. Dese cuenta. Esta es una de las, de las oraciones. Esto, aquello de las ingratitudes y desprecios. Hay varias oraciones para reparar eso aquí justamente en el devocionario. Este es un devocionario que repartimos. Estamos ya preparando en PDF para las familias del corazón de Jesús. Este es un devocionario para, que se reparte para todas las familias, que como le digo, vamos a repartir en PDF. Pero, si usted nos ve desde Ecuador o de México, puede recibirlo también físicamente, llamando a los números que aparecen en pantalla. Al 5584217810 o al 61333, si usted llama de Ecuador. Entonces, dese cuenta. El, el, el poder acercarnos a las maravillas del corazón de Jesús no tiene precio en realidad. Así que ojalá usted pueda ser parte del grupo de familias. Y, sobre todo, bueno, no se olvide que durante este mes, sin fronteras, es el, si usted se inscribe en el grupo de familias, va a su nombre a San Giovanni Rotondo. Eso es importante también. Perdón que me detuve, a veces me distraigo un poco. A ver, entonces, ahorita, lo que vamos a ver, anótelo. Por favor, téngalo súper, súper presente. Porque son los trechos que le pueden cambiar la vida si usted cumple con esto. Mire, estas son palabras del sagrado corazón de Jesús a su vidente Santa Margarita. Dice lo siguiente. Yo seré, le dice a Santa Margarita, tu fuerza. Estas son palabras para usted. O sea, ahí toda la humanidad, usted y yo, todos, estábamos en Santa Margarita ahí. Y nos dice el sagrado corazón de Jesús lo siguiente. Yo seré tu fuerza. Nada temas. Qué hermosas palabras, ¿no le parece? Pero sé atenta. Tienes que estar atenta a mi voz. Y a cuanto te pido para disponerte al cumplimiento de mis designios. Eso da para hacer 100 videos al menos. Dese cuenta que nada temas. ¿Y por qué nada temas? Porque tienes que estar atenta a mi voz. Cuando nosotros, a usted le habrá pasado que a veces le dan, a todos nos ha pasado, que a veces le dan nervios, preocupaciones. Eso pasa sobre todo cuando olvidamos la voz de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la dejamos así, rezagada, en un segundo plano. Primeramente, dice nuestro Señor, me recibirás sacramentado. Tú, lo primero que quiero es que me recibas sacramentado. Es decir, la Sagrada Eucaristía. Me recibirás sacramentado. Siempre que te lo permita la obediencia. Es decir, solamente cuando hay una regla de obediencia. Y esto es fabuloso. Sobre todo para estos días de pandemia, ¿no? Que a todos se nos complica comulgar. Permanentemente me recibirás. Sin importar las mortificaciones y las humillaciones que vengan sobre ti. Las cuales debes aceptar como gajes de mi amor. Es decir, sin importar lo que tengas que hacer, ve a comulgar. Ahora, una cosa que sí es importante decir. Es que la comunión se tiene que recibir con toda la dignidad del caso. Eso le digo porque hay algunas parroquias. Y eso nos han puesto bastante en los comentarios. Donde lastimosamente no están dando la comunión en la boca. Sino en la mano. Y no se debe recibir la comunión en la mano. Es muy, muy desaconsejable. ¿Por qué? Por las partículas. Y sobre todo por la... Por el trato en el cual... El trato digno que uno le debe dar a la Eucaristía. Si digamos que usted... Eso puede ser el caso. Y algunas personas nos han escrito en el canal. Mire, yo voy... Todas, prácticamente todas las iglesias de mi ciudad dan la comunión en la mano. Es más, yo no conozco a ninguna que dé la comunión en la boca. ¿Qué hago? Tiene una solución. Vaya a misa. Trate de pedirle al sacerdote la comunión en la boca. Y es posible, si el sacerdote le dice no, haga usted la comunión espiritual. Eso, digamos, vale exactamente por una comunión sacramental en esos casos, cuando es imposible comulgar con dignidad. Entonces, hágalo, pero no deje de hacer estos esfuerzos por el Sagrado Corazón de Jesús. Hoy, sobre todo, que es viernes, como dice nuestro Señor, mire, acepte todas las mortificaciones y todas las humillaciones que vengan de buscar la Eucaristía. Así que hagamos lo que sea para tener la Eucaristía con dignidad, porque eso realmente no hay nada. Yo estoy viendo aquí esta imagen fabulosa del Corazón de Jesús. No hay nada que el Sagrado Corazón de Jesús no merece. Merece todos nuestros esfuerzos. Póngame en los comentarios si no es así. Por favor, póngame en los comentarios, recuerde, si no es así. También dice, aquí está, esta es la parte que le decía desde el inicio, lo que el Sagrado Corazón de Jesús está queriendo de usted. También comulgarás todos, 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 no dice unos, todos, los primeros viernes de cada mes. Todos los primeros viernes de cada mes. Y adicionalmente, o sea, eso por un lado. Y segundo, todas las noches de los jueves al viernes, es decir, la noche que es la vigilia, digamos, de viernes, de jueves, perdón, a viernes. Y yo te haré participar de la tristeza mortal que tuve en el huerto de los olivos. Aquella tristeza que nuestro Señor Jesucristo, dicen los sagrados evangelios, sudó sangre, ¿no? Y eso, ojo, ojo, alguna vez alguien me lo preguntó, no se olvide de ponerme en los comentarios si usted lo sabía. Eso de sudó sangre no es una, no es una, cómo decirlo así, no es una figura retórica, no es una imaginación. Nuestro Señor sudó sangre. Y de hecho hay un estudio, por eso le decía, que me pareció impresionante, que se dice que cuando una persona tiene demasiado, demasiado estrés, demasiada tensión, puede llegarse a romper los vasos capilares. De tal manera que parece que la persona está realmente sudando sangre. ¿Cuál sería la tensión de nuestro Señor Jesucristo viendo lo que le iba a pasar, viendo la pasión que él llegó a sudar sangre? Dese cuenta. Y nosotros tenemos la posibilidad de, nosotros tenemos la posibilidad de participar de eso, haciendo una vigilia el día jueves al viernes, y el viernes sobre todo, comulgando, un día como hoy. Mire lo que dice, esta tristeza te reducirá, la tristeza que nos va a dar, esta tristeza te reducirá, sin poder tú comprenderlo, a una especie de agonía más dura de soportar que la muerte. Ay Dios mío santo, usted ve cómo es el amor de Dios, ¿no? Es increíble que el sagrado corazón de Jesús nos pide estos esfuerzos. Hacer vigilia con él, como él hizo vigilia por nosotros, porque él cuando estuvo en el huerto de los olivos, estuvo por usted, por mí, por todos nosotros. Dese cuenta ahora poder acompañar a nuestro Señor Jesucristo en el huerto de los olivos, en este maravilloso esfuerzo de la redención. Y ahora yo le pido, por favor, dos cosas. Que usted me ponga en los comentarios si sacó algún provecho espiritual de este video. Y si lo sacó, le pido de manera muy especial que le agradezca y rece un Ave María por el sagrado corazón de Jesús, por este canal para seguir adelante, y muy especialmente por las familias del corazón de Jesús, que son las que nos permiten seguir adelante con este apostolado. Por eso, si usted tuvo algún provecho espiritual de este video y quiere colaborar, haga clic en el primer enlace en azul debajo de este video. Además, no se olvide que durante el mes de septiembre, quien se inscribe en el grupo de familias del corazón de Jesús, su nombre va a ir a San Giovanni Rotondo en la fiesta del Santo Padre Pío. Así que usted también puede poner ahí en el primer enlace en azul debajo de este video o en la tarjeta que aparece aquí, sus intenciones para que vayan ahí a los pies, a las reliquias del Santo Padre Pío. Bueno, todo para las familias del sagrado corazón de Jesús, que nos permiten seguir haciendo este apostolado para toda América, para España, para el mundo entero. Que la Virgen Santísima le bendiga, que el sagrado corazón de Jesús le proteja muy especialmente. Como siempre, terminamos diciendo que viva Cristo Rey, que vive el sagrado corazón de Jesús y que vive el inmaculado corazón de María. No se olvide que si usted todavía no se ha suscrito, lo puede hacer en esta imagen de aquí. Muchísimas gracias, Dios le bendiga y nos vemos, si él permite, el día de mañana.